Dair Tadeo Y el Cardenal de la Iglesia Católica Gregorio Rosa Chávez también dio su postura ante la reelección presidencial y la reestructuración municipal en El Salvador La reelección presidencial es un tema polémico el cual podría generar debates entre las dos posiciones que existen ante esta decisión Es como se refirió el Cardenal Gregorio Rosa Chávez a la inscripción como precandidato a la presidencia de Nayib Bukele el pasado fin de semana Dice que es un tema polémico ciertamente que el debate va a ser un debate muy intenso hay dos posiciones ciertamente el tema va a tener mucha atención esperemos que aprendamos lo que es correcto y lo que es incorrecto En cuanto a la medida de la reorganización municipal a nivel nacional aseguró que no es la decisión adecuada por parte del legislativo dice que esto podría provocar poca eficiencia y menos atención en los sectores más alejados del centro Aleja la periferia del centro la periferia va a sufrir con esta visión ciertamente porque va a haber una gran burocracia muy poca eficiencia la gente más pobre va a sentirse mucho más desprotegida eso es obvio la iglesia propone que el local se fortalezca y de ahí llega a lo global las políticas públicas son globales pero se concretan en lo concreto en lo local, en lo pequeño esa visión es la que la iglesia sostiene parece totalmente obvia pero creo que esta decisión va a mostrar pronto que no es la más adecuada y ante la propuesta de la ley reguladora de tarifas por servicios que prestan el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro aprobada por la comisión económica aseguró que continúan estudiando el tema y las disposiciones que la normativa contiene